La verdad es que no te escucho, cargada vida de la gente, la alegría del pueblo peronista, la alegría de los vecinos y vecinos que se acercaron a este hermoso acto, y una alegría inmensa por supuesto por Juan Manuel, Juan no me deja de sorprender, cada día más más inteligente, el Estado es muy preparado, tiene mucha ilusión, mucha fe, ama por sobre todas las cosas a su esquema, al esquema que lo viene a hacer, y quiere darle esquema, lo mucho que tiene para un chico muy inteligente, con mucho trabajo, yo creo que no nos va a desplazar, que nos va a acompañar, que puede ser una victoria, a ver se me ve, hemos hecho todo de la militancia para que eso sea así, y bueno, conmigo la gente decidirá, ojalá que decida por Juan Manuel. Bueno, como te decía, es una elección difícil, es un adversario que está muy preparado, que tiene el gobierno, tiene la elección, pero confiamos en que esta vez el pueblo acepte esta propuesta de renovación, de cambio, de nuevas ideas, y que nos acompañe con su voto, y después, Dios dirá, el domingo, el domingo se verá como él, no, no, bueno, él me quitó junto a, no está la familia, está una familia peronista, en toda la vida, así que, el que yo con el peronismo, fue militante muy jovencito, pero no, es un sueño, es que yo alguna vez intenté y no pudié cumplir, espero que ahora, el trasplazamiento del general nacional, nos dé la posibilidad, la alegría, de que finalmente pueda, pueda lograr. Eh, como hoy, no me he cansado de llorar, pero bueno. Chau.